Hola, bienvenido a tu canal de modas Enterizos 2020. Normalmente estaría muy lejos de elegir una talla mayor a un Enterizo en cualquier otro tipo de prenda. Pero cuando nos referimos a un Enterizo, es la mejor opción, que es una prenda totalmente diferente a todas las demás prendas que nosotros podamos usar del día a día. No tienes que añadir más o menos longitud a la prenda. Así es que si eres una mujer con estatura alta, lo más recomendable es buscar opciones que estén elaboradas en los tamaños que son para ti. Y evita que las prendas se vean estiradas en cualquier parte del cuerpo. O sea, tienen que quedar cabal a tu medida. La textura tiene que ver mucho a la hora de que compras un Enterizo. La mejor opción es exportar una textura buena de seda o de sapino, que definitivamente son mucho más sofisticadas para este testín. Es bastante recomendable adoptar por estilos con características tales como mangas, largas bordadas, encajes y colores oscuros, que también añaden madurez a cualquier atuendo. Es bastante recomendable también mezclar siluetas relajadas con elementos de diseño más elegantes, lo que te permitirá poder transformar fácilmente un memelujo del día a la noche. Espero que te guste esta tendencia 2020 de Enterizos. Enterizos los hay largos, los hay cortos, los hay con manga, los hay con revuelos, con una sola manga, sin manga, en fin, en los Enterizos es algo que vino otra vez del año pasado a este, a tener una tendencia bastante grande, los hay estampados, los hay de un solo fondo, de tirantes. Si una sola pieza, imagínate, si solo una pieza larga es demasiado avanzada para ti, puedes probar en un vestido más simple, que te haga sentir más tranquila. Una muy buena opción son los enterizos que caen solo en la altura media pierna, o sea, los enterizos cortos, que dan la ilusión de un vestido, de un mini vestido. Pero como hoy te estoy mostrando, los enterizos largos que están muy llamativos y muy bonitas para este 2020. Además, vístete y sé feliz. Ten cuidado con la ropa interior que te pones con esta prenda, puesto que son un poco ajustaditos. Si usas un enterizo estampado, te parece demasiado, puedes recurrir a los accesorios. Puedes usar un collar elegante, unas sandalias de tigras metálicas y joyas estructurales, que dan un aspecto muy pulido a cualquier office. También puedes usar una cartera que te combine también con tus zapatos, porque ya el enterizo ya lleva lo suyo, no tiene mucho más que agregarle. Y le puedes, si quieres agregarle un cinchito o un cinturón o una cinta, también lo puedes hacer para tener más estilo a la figura. Espero que te haya gustado este video de enterizo 2020. Están favoritos y me dejo para que lo termines de ver. Los enterizos los hay para señores, para joven, para todos. Porque el enterizo, como te decía a un principio, es como un menú de COVID, pero nada más de que ya cuando tú te lo come, ya tú le tiras ese estilo con esas figuras que tienes. Bendiciones y te dejo para que disfrutes este maravilloso video. Bendiciones y te dejo para que disfrutes este maravilloso video. Bendiciones y te dejo para que disfrutes este maravilloso video. Bendiciones y te dejo para que disfrutes este maravilloso video. Bendiciones y te dejo para que disfrutes este maravilloso video. Bendiciones y te dejo para que disfrutes este maravilloso video. Gracias por ver el 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 video. La ganancia mía, como siempre les he dicho yo, es que a ustedes les gusten, que ustedes me lo comenten y que ustedes dejen mi like. Así de que bendiciones y nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bye. Dejenme aquí lo que quieren ver para yo poderles compartir algún otro video en el cual ustedes se sientan satisfechos de lo que desean. Bendiciones y nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Bye.